La Efenestración de Praga, Columna de Julio González Villa Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales. Palabras expresadas por Gustavo Petro Rego en la locución presidencial del 12 de mayo próximo pasado, listando al pueblo colombiano a irse a las calles en lugar de gobernar para hacer las transformaciones sociales que él prometió. También expresó en la misma intervención Yo he recibido con humildad y responsabilidad la tarea de ser guardián de la democracia y de la apuesta por el cambio en millones de colombianos. No se puede olvidar que, aunque hay un derecho del pueblo a la expresión participativa, la democracia tiene que ser respetada y el pilar esencial es el equilibrio de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero, por un lado, insta Petro al pueblo a irse en contra del poder judicial al atacar al fiscal general de la nación. Y, por otro lado, insta Petro al pueblo a irse en contra del congreso porque no expide las leyes que él exige que le aprueben. Pero Petro es una dicotomía. O es el guardián de la democracia, como él citó en su discurso del 12 de mayo, o es el verdugo de la democracia, como él citó al iniciar su mismo discurso, amenazando a los poderes públicos. Ahora, el pueblo se va a la calle. Siguiendo las mismas tonalidades de Petro, se manifiesta una impresionante manifestación en la plaza de Bolívar. Y un ciudadano, coronel, puso de buen retiro expresa en una emisora. Colombia está siguiendo los pasos de Perú. Allá las reservas fueron exitosas en el sentido que ayudaron a defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor. Vamos a tratar de defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Fueron las afirmaciones de Marulanda en la W Radio. Y eso es que es un golpe de estado. En el último tercio del siglo XVI, la política interna del reino de Bohemia comenzó a estar sujeta a la importante prisión de algunos grupos aristocráticos alineados según sus creencias religiosas. Mientras que la nobleza católica buscaba formas de llegar a un acuerdo con el rey para desempeñar en un papel decisivo en el ejercicio del poder político en el país, los protestantes, incluidos utraquistas, miembros de la unión de los hermanos bohemios y luteranos, se afanaban por conseguir tolerancia hacia su fe y la creación de su base institucional. Las crecientes tensiones religiosas estallaron el 23 de mayo de 1618, cuando un grupo de nobles protestantes arrojó por las ventanas del castillo de Praga a dos vicegobernantes católicos y a su secretario. Se trataba con claridad de la significación de un proceso judicial decidido de antemano, cuya ejecución tenía una larga traición en la capital del reino de Bohemia. Este es el episodio que la historia recuerda como la defenestración de Praga. Vale decir que los lanzados defenestrados salieron ilesos, pues cayeron en una pila de paja y estiércol que estaba en el foso del castillo. Todo este suceso se dio en el imperio austrohúngaro y hace parte de las llamadas guerras de religión que se dieron en Europa entre protestantes, calvinistas y luteranos y los católicos. Hay una célebre pintura de Velázquez, las lanzas o la rendición de Hebrea, que muestran uno de los tantos episodios de estas guerras. Manifestar que se va a tratar de defenestrar a un tipo que fue guerrillero en boca de un militar en uso de buen retiro es apenas entendible. Vamos a lanzar de la presidencia a quien pretende violar la constitución misma, violentando a los partidos políticos, amenazando al Congreso y defenestrando al fiscal general de la nación. Ahora lo haremos cuando termine su mandato presidencial. Retoraremos a la democracia y volveremos a poner al país en la escena del progreso, la equidad, la paz y la unión entre colombianos. Petro, ¿fue o no guerrillero? Evidentemente lo fue. El M-19, grupo fundado por Jaime Bateman, quien fue de las FARC. Grupo que asesinó a Gloria Lara después de haber abusado de ella sexualmente. Grupo que asesinó al líder sindical José Raquel Mercado. Grupo que asesinó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo del Estado. Ese fue el grupo al cual perteneció Petro. Como lo fue, tendrá que soportar ese baldón a si sea presidente de la República. Petro fue quien llamó a las calles al pueblo y provocó contra el presidente Duque lo que se ha llamado el estallido social, cerrando los puertos, no permitiendo el derecho a la movilización, dañando los bienes públicos y privados, atacando a funcionarios del Estado y a particulares. La justicia debe informar a la nación los resultados de sus actuaciones y sobre la participación en esas actuaciones de quien era en ese entonces un senador de la República. ¿El pueblo es o no es libre de expresarse? ¿O es que tienen que haber vandalismo para ser reconocido? Si en una manifestación utería y pública se llama la defenestración, lo haremos el 7 de agosto de 2025, siempre y cuando ese presidente que juró cumplir la constitución y la ley, efectivamente las cumpla. Si él mismo decide defenestrar a la constitución y a la ley, ¿tiene o no derecho el pueblo a defenestrar a quien violó el mandato que el pueblo le dio?